Música Estimados ciudadanos y ciudadanas Me presento ante vosotros como legítimo representante del sindicato de puercos En primer lugar queremos manifestar nuestra total desaprobación Con el comportamiento que ayer demostraron los dueños de granjas esclavistas de cerdos En la ciudad de Lorca Su actitud vandálica no nos representa En segundo lugar Sabemos que nosotros los puercos tenemos muy mala fama entre vosotros Bueno, salvo cuando llega la hora del bocadillo o de ese platito de jamón pata negra Pero habitualmente tenemos mala fama Nos consideráis guarros y así nos llamáis Utilizáis nuestro nombre cerdo para insultar Y sobre todo Cuando tenemos un huequecito en la literatura No quedamos muy bien parados Fijaos en Orwell Revisad la rebelión en la granja ¿Quién es el malo? ¿Qué son los cerdos? En definitiva No tenéis demasiada buena opinión de nosotros Tampoco pretendo cambiarla aquí Solamente queremos advertiros de una cosa Lo que ayer ocurrió en Lorca Es solo un acto más De una serie de hechos Que vienen siendo protagonizados Por determinados líderes políticos humanos Humanos Aunque se comporten a veces como cerdos Pero humanos Ellos El Partido Popular Pablo Casado Están visitando granjas Y más granjas Y más granjas Siempre Las granjas adecuadas No Las granjas esclavistas O Vox Alimentando siempre 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 El odio Y utilizando cualquier elemento Para Incendiar Vuestra Forma De pensar Tanto Vox Como el Partido Popular Parecen estar hablando En nombre De los Animales De las granjas Incluso parece que están hablando En nombre de los granjeros Y de los ganaderos No 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 os engañéis No os engañéis Sé Que difícilmente Vais a creer En la palabra de un puerco Es vuestro problema Podéis elegir Entre creer A un puerco O simplemente Creer A aquellos Que Disfrazados De humanos Se comportan De una manera Bastante Bastante Puerca ¿Qué es Lo que quieren Realmente El Partido Popular Y Vox? Simplemente una cosa Primero Que Vosotras Y vosotros Os convirtáis En puros Y simples Borregos Os quieren Borregos No habéis visto Que Pablo Casado Procura salir Casi siempre Con una granja Bien sea De vacas Parece que le gustan Bastante más Alguna De cerdos Pero muy de lejos De ovejas Rodeado de ovejas Muchísimas veces Incluso les permite Participar en sus Mítines En sus mítines En las ranjas Si Revisáis Revisáis Alguno de sus mítines Veréis Que después De una afirmación Rotunda De este jovenzuelo Siempre 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 Se escucha Un balido De las ovejas De las ovejas De las ovejas Sois Sois Cerdos Y ya sabéis Lo que se dice Del cerdo Se aprovecha Todo Estáis avisados Si queréis Jugar en las granjas Mejor Compraos algo de Playmobil De las ovejas 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 De las ovejas